Ya es un hecho, la recién creada Alianza Opositora por el Cambio tendrá dos candidatos a la Alcaldía de Panamá, que es la más brillante joya política de las alcaldías del país. Y estos candidatos son Bosco Bayarino del Panameñismo y Miguel Antonio Bernal por Unión Patriótica, porque no hubo acuerdo para presentar un solo aspirante a la Comuna Capitalina de parte de la Alianza Opositora por el Cambio. Estamos en una encrucidad bien interesante, bien interesante. Entre un recién llegado y un hombre de casi 40 años de trayectoria en la vida nacional, sentimos mucho orgullo de ser el partido postulante de Miguel Antonio Bernal, y sobre todo hacer un esfuerzo grande para llevarlo a la Alcaldía. Obviamente que hay partidos que quieren asegurar la subsistencia de ese 5% de los votos del electorado. Juan Carlos Varela dice que a pesar de todo, Bosco Bayarino logrará la Alcaldía de Panamá por el apoyo de las huestes panameñistas. Nosotros seguiremos conversando con el Partido Unión Patriótica para que reconsideren cualquier decisión y que consolide una postulación única en la Alcaldía de Panamá. Bosco un cato que guarda una gran simpatía y sin duda alguna será un gran alcalde. Sin embargo, Ricardo Martinelli dice que las cosas se pueden arreglar antes que venza el periodo de postulaciones el 3 de febrero próximo. Todavía faltan 5 días y ese es el único caso donde nosotros podemos decir que hay alguna diferencia. Nosotros no estamos peleando opuestos. Lógicamente entre los candidatos puede ser que hay alguna diferencia, pero son cosas que se van a ir resolviendo porque aún faltan 5 días. Hasta ahora hay 4 candidatos a la muy preciada Alcaldía de Panamá. Roberto Velásquez del PRD, mientras que Alianza Positora iría con Bosco Ballarino y Miguel Antonio Bernal. El candidato de vanguardia moral de la patria es Miguel Batista.